En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Urrao, esta fecha se recordó por lo alto con diversas actividades. Sabemos que las mujeres hemos sido violentadas de todas las edades, de todas las razas y de todos los lugares. Tenemos que tener en cuenta que cuando pasa una violencia, esto va a traer o más violencia o más actos similares que ya pueden desembocar en la persona como tal. O tener unas consecuencias como lo puede ser que la persona se aleje, que se meta en drogas o que tenga de pronto hasta situaciones de suicidio. Permitirles a las mujeres integrarse y no solo ser espectadoras fue una gran estrategia por parte de Asomur. En este momento, todavía estamos en la carpa de Asomur realizando un carrusel. Ese carrusel consiste en realizar una serie de actividades. Una es que en una silueta de nuestro cuerpo vamos a marcar qué parte ha sido más vulnerable. En la otra etapa del carrusel vamos a marcar en los lugares del municipio, como por decir que la casa, que el parque, las discotecas o los diferentes lugares donde nos sentimos más vulnerables como mujeres. Y aparte de eso, también está la tercera fase del carrusel que viene a ser como tal la socialización de qué violencia se pueden presentar. Desde el Consejo Municipal también promovieron el mensaje de la no violencia a la mujer. Es relevante anexar que la violencia no tiene sexo y lo que estas fechas nos deben de concientizar es de la igual dignidad que tanto hombres como mujeres poseen.